Te de querer, te de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más adrede lo de hacerte, de quererte, de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo De no amar atrás ninguna De de quererte, de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo De no amar atrás ninguna De de quererte, de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Te lo cumplo Te lo cumplo Te lo cumplo Te lo cumplo